Según el informe de la Policía Nacional, estos mantenían en zozobra a los ciudadanos, a quienes despojaban de sus pertenencias, incluyendo motocicletas. Mientras eran conducidos al Comando Noreste de la Institución del Orden, manifestaron. No, los compañeros míos, pero yo los busqué, yo no sé de eso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus compañeros? ¿Mis compañeros? Sí. En Vistay Valle viven. ¿Dónde se los robaron entonces? ¿Los motores? Sí. Allá mismo, Paisito, en Vistay Valle. ¿En cierto ustedes son una banda organizada, dice la Policía? Una banda, no, nosotros no somos bandas. ¿Y entonces? ¿Y por qué roban entonces? ¿Eh? ¿Por qué roban? Pues necesidad, ya, eso es lo único que tengo que... ¿Qué tipo de necesidad? Eso es lo único que tengo para decir ya. ¿Por qué que usted roba, señor? Repite, Manuel, por qué que tú robas, por qué. En las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.